Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste cantar te acompañará Hasta que ya en mis brazos tú estés Recuérdame, que nuestra canción no deje de latir Solo con tu amor yo puedo existir Que nuestra canción no deje de latir Solo con tu amor yo puedo Recuérdame, recuérdame Si en tu mente vivo estoy Recuérdame, mis sueños yo te doy Te llevo en mi corazón y te acompañaré Unidos en nuestra canción contigo ahí estaré Recuérdame, si sola crees estar Recuérdame, recuérdame, recuérdame Y mi cantarte irá a abrazar Aún en la distancia, que yo contigo siempre voy Recuérdame, recuérdame, recuérdame Recuérdame, nuestro amor ha de vivir Y yo con este triste canto te acompañaré Y yo con este triste canto te acompañaré Hasta que ya en mis brazos tú estés Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Solo con tu amor yo puedo existir Que nuestra canción no deje de latir Solo con tu amor yo puedo existir Recuérdame Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame